Quiero ser tu sueño cuando duermas Para así seguir amándote Quiero que este sueño vive en mi mil años y ahora Ahora estoy aquí No tengo recuerdos que me cuente quién fui Y al llegar el día cuando miro al sol Siento la nostalgia de un amor que perdí Ahora, ahora Ahora es el momento en que ese amor sea verdad Juan, hablé con Lorena y le dije que estabas aquí Pero no quiere saber nada ni de tu familia incluyéndote Mariela, dile a Lorena que no me voy a ir de aquí hasta que me escuche De verdad Ayúdame Necesito hablar con ella Mira, si por mí fuera yo la obligaría Pero también sé todo lo que has hecho por ella y por el niño Mariela, te lo juro que no me voy a mover de aquí hasta que me escuche Te lo juro Está bien, lo intentaré pero no te prometo nada ¿Por qué nunca me hablaste de esa mujer? De esa Silvia Porque cuando me enteré Nunca me imaginé que fuera una relación seria Fue mucho tiempo después que me di cuenta La influencia que tenía Silvia sobre Miguel Y sobre todo cuánto le gustaba su dinero Yo lo amenacé diciéndole que te iba a contar todo Entonces él me juró que la iba a dejar Después no lo volví a ver con ella Y luego apareció Lorena y me convencí por completo Todavía no puedo creer que mi hijo haya sido capaz de hacer cosas tan horrendas Jamás hubiera esperado algo así de mi único hijo Miguel no es tu único hijo, Mateo Siempre lo has querido ver así Pero la verdad es que tienes cuatro Así Rodolfo, Gerardo y Juan no lleven tu sangre Pero Miguel... Miguel, Miguel nunca se ha preocupado por la compañía Al contrario de Rodolfo y Gerardo Y tanto ellos dos como Juan siempre han estado a tu lado Dispuestos a hacer lo que sea necesario para colaborarte Al menos tienes que aceptar que el esfuerzo de toda tu vida Ellos tres lo reconocen A diferencia de Miguel ¿Pero qué demonios, Rosales? Me golpearon, señor Se escaparon ¿Cómo así? ¿Dónde están las llaves? Las llaves, pues... Fue que yo abrí la puerta para entrarles un almuerzo que les traía Y me agarraron y me pegaron Y se llevaron las llaves Y el tigre vi que le dio un gancho de izquierda que lo ofrió en el piso ¿A usted le parece lógico abrir la celda para entregarle una caja con almuerzo a esta gente? Pues lo que pasa, señor, es que la caja era... ¿Lo que pasa es nada? ¿Hace cuánto fue esto? No hace mucho, señor Yo creo que todavía podemos alcanzarlos Bueno, entonces no deben estar lentos Inspector Inspector, te lo saquen de aquí Señor Inspector, ¡ábrame la puerta! La casa estará sola porque me marcharé unos días En cuanto llegue yo le aviso, ¿bueno? Bueno, doctora Hasta luego Hasta luego Ya despaché a Lili Pero creo que necesitamos otro sitio donde esconderlos Podemos quedarnos aquí por unos días El inspector no va a pensar que Bonifacio y yo seamos tan tontos como para volver a la casa Eso nos va a dar tiempo para pensar cómo nos vamos en Punta Canela El aeropuerto y las carreteras estarán vigilados Télo por seguro La solución estaría en salir por el mar ¿Y cómo? Creo que voy a conseguir a alguien que nos pueda ayudar Eso sería perfecto ¿Y cuándo? Hoy mismo Solo tendría que esperar a que llegue la noche para no correr el riesgo de ser visto Me tienes en asco así No has decidido a dónde quieres que vayamos No, simplemente no he sacado el tiempo para hacerlo, la verdad ¿Sabes qué? ¿Por qué no? Vamos a la casa de Fanny Y allá decidimos con más calma, ¿sí? Ahora no, Rosina Vamos a decidirlo en el curso de la semana, ¿bueno? ¿Qué te pasa? Nada Simplemente tengo unos problemitas de trabajo Eso es un poco Bueno, sí, te entiendo Yo tampoco soy de muy buen ánimo También tengo varios problemas pendientes por resolver Pero cuando lo haga Voy a tener tiempo suficiente para poder Agradecerte tu amor Juan Juan Juan, ¿qué haces tú aquí? Pasé toda la noche esperándote ¿Tú pasaste toda la noche aquí? Sí, le dije a tu hermana que no me iba a mover de aquí hasta hablar contigo Yo agradezco todo lo que tú has hecho por Miguelito y por mí Pero nuestra relación tiene que terminar aquí Aunque tú no seas hijo de Mateo Ferrero Formas parte de esa familia y yo no quiero saber nada de lo Ferrero Lorena, tú no puedes tratar de... Por favor, entiéndeme Voy a extrañar tu amistad, tu compañía Como voy a extrañarla de Camila y me va a doler Pero yo quiero olvidar todo lo que tenga que ver con mi situación Y lo Ferrero, entiéndelo No puedes olvidar tu pasado No lo sé A lo mejor puedo intentarlo, ¿no? ¿Y eso incluye a Miguel? Es lo primero, sí No tengo la culpa de todo lo que mi familia te ha hecho Lorena, no es culpa mía, entiéndelo Entiéndelo tú, por favor Te lo suplico No me busques más Adiós Sigue haciendo lo que te digo, Tatiana No entiendo por qué todo esto, Rodolfo ¿Por qué quiero verte? Rodolfo Aquí estoy No me has hecho tanta falta, Tatiana ¿Qué haces? Solo quería saber si estás dispuesta a seguir conmigo O ya no ¿Y qué crees? Que con una pancarta Que con unos pétalos Y que con unas velas me voy a olvidar de todo lo que me hiciste ¿Ah? Perdóname si hice algo para herirte Pero no era mi intención Estaba arreglando las cosas para que pudiéramos estar juntos Eso es todo ¿Y a mí quién me garantiza que si acepto Tú no me vas a volver a hacer lo mismo? No quiero volver a separarme de ti, Tatiana Mi vida sin ti es un desastre completo ¿Sí? ¿Sí? Lo de la tal Silvia es tan cierto como lo del desfalco que le hizo Miguel a los laboratorios, Gerardo Creo que no tengo nada más que decir Está bien Está bien, no volveré a preguntar Cancelemos el tema Antes de cancelarlo, necesito que arreglemos algo ¿Cómo voy yo en este asunto? ¿A qué te refieres? Sabes bien a qué me refiero Las cosas se están complicando demasiado Y no puedo separarme hasta que el viejo se muera Y reciba una buena parte del dinero que le toca a Rodolfo como herencia Y quiero una participación por el negocio del genérico La comisión la recibió tu papá ¿Por qué no se la pides a él? No me vas a reconocer nada Ni siquiera por nuestra amistad Nuestra amistad, Rebeca De ahora en adelante Es eso Amistad ¿Qué estás diciendo? Lo que oíste Lo nuestro se acabó No puedes No puedes Ni te atreverías conociendo lo que sé de ti Cosas que puedo contar Y que te perjudicarían bastante, Gerardo Ay, mira, di lo que te dé la gana Igual nadie te va a creer Además, en todas ellas estás involucrada Y saldrías perdiendo tú más que yo Así que lo mejor Es que te quedes en tu casa Tranquilita, como niña buena Esperándolo del divorcio Eres un miserable Sí, es muy posible que sea un miserable Pero soy un ganador En cambio tú eres una perdedora Ay, bueno, ya Ya ¿Sabes qué? Márchate Márchate porque Este apartamento lo voy a devolver Aquí no te quiero volver a ver Márchate, Rebeca Adiós ¡Ay, maldito! ¿Estás seguro? Completamente, Efraín Vende los laboratorios cuanto antes Y por lo que ofrezcan No quiero saber nada de la empresa Nada de cuentas Nada de nada Ya todo se acabó para mí Estás pensando con el corazón Y no con la cabeza, Mateo Mira, los laboratorios Ferrero Cuestan mucho más que todas las ofertas Que te han hecho juntas ¿Sí? Por Dios Tomémonos un tiempo ¿Sí? Y yo te aseguro que vamos a recibir Una oferta mucho más justa No me interesa una buena oferta, Efraín Lo único que me interesa Es deshacerme de la compañía Lo antes posible Bien ¿Y después qué? Te echas a morir, ¿cierto? ¿Acaso me quedan razones para vivir? Mi hijo me engañó Bueno, ¿y tu nieto qué? Después de lo que ocurrió Estoy seguro de que Lorena No querrá volver a saber nada De los Ferrero No, Efraín Haberme enterado de la verdad sobre Miguel Fue un golpe muy duro para mí Y no volver a ver a mi nieto Terminará matándome Bonifacio debería estar por llegar Salió hace más de dos horas No debe ser fácil Buscar a sus amigos Sin que lo vea la policía Espero que todo salga bien Silvia, yo lamento mucho Tenerte en esta situación Tú no te mereces esta angustia Al contrario Mi vida antes era monótona Desde que apareciste tú Es una aventura ¿Estás bromeando? No, claro que no Por alguna razón Me siento viva Además quiero confesarte algo Cuando te vi en el ring peleando Me puse furiosa Pero también me sentí orgullosa ¿Orgullosa? Sí Me sentí orgullosa de ver a mi hombre allá arriba Peleando para ganarse la vida literalmente Pero esta parte no va a ser tan divertida, Silvia En el problema en el que estoy metido Solo tengo dos opciones Y ninguna de las dos me tranquiliza Ir a la cárcel o permanecer escondido por un tiempo Yo no quiero ir a la cárcel No me lo merezco Así que la única esperanza que tengo Es llegar a una frontera Que lleguemos Sí Iré contigo Daniel, si tú te vas Y yo me quedo Es como si me muriera en vida Así que tomé la determinación De acompañarte A donde la vida nos lleve Pero y al hospital Ya renuncié Daniel Yo te amo más que a mí misma Es que aún no lo has visto Silvia, yo no merezco tanto amor Claro que sí Este Mucho más Lo lograremos Juntos, te lo prometo Doctora Silvia Miguel Soy yo, Orifacio Orifacio ¿Qué pasó? ¿Logró algo? Sí, conseguí unas personas Que nos van a ayudar Vamos a fugarnos De Punta Canera Pero como vas a irte No tienes a dónde Ni con quién ¿Qué vas a hacer? No importa, te dije ya Yo quiero irme de esta ciudad Quiero olvidarme de todo No quiero que No quiero que nada Me recuerde a los ferreros Ni a Miguel tampoco Pero nuestro pueblo Ya se te olvidó Que nos fuimos Porque no veíamos Ningún futuro No te preocupes Algo surgirá Lorena, yo estoy de acuerdo Con Mariela Volver al lugar Donde naciste Es como ir hacia atrás Eso sería exactamente Lo que más quisiera hacer En este momento Igual Yo no me voy a ir Sin antes averiguar algo ¿Qué? Voy a averiguar ¿Quién es Silvia Rivera? ¿Quién? La mujer que dijo Rufina Que tenía relaciones Con Miguel Pero no imagino Cómo vas a averiguar Por una persona De quien solamente Sabes el nombre ¿Cuántos salones de belleza De mucho, mucho nombre Así bien famosos Creen ustedes Que puede haber en la ciudad? Cuatro, cinco No entiendo Bueno Porque en esos lugares Todas saben La vida de todas Alguien tiene que saber Acerca de la famosa Silvia ¿No? Ay Julio Es una idea sin sentido Hola Me llamo Lorena Morantes Y estoy buscando A una desgraciada Que se llama Silvia Rivera A mí no me parece Tan descabellada La idea de tu marido Yo tengo que averiguar Quién es esa mujer Que fue capaz De convertir a Miguel En un monstruo Capaz de traicionar A su padre De robarle De mentirle Bueno Ahora que lo mencionas Yo anoche estuve pensando ¿Por qué Miguel Tenía que robar A don Mateo Como dice doña Rufina? Ay mi amor Si tuviéramos la respuesta A eso pues No, no, no Un momento Un momento Porque es que Miguel tenía muchas propiedades A nombre de él ¿Cierto? Las propiedades Que precisamente Le pasaron a Miguelito Cuando firmaron El documento Que tú firmaste Si él Hubiera querido Tener dinero Simplemente tenía que haber Vendido las propiedades Y ya ¿No? Y lo único que vendió Fue el apartamento Miguel no estaba enterado De que esas propiedades Estaban a su nombre Don Mateo Ha venido comprando Todas estas cosas Pero Miguel no sabía El único que estaba enterado De eso Era don Efraín Hernán Necesito entrar Al banco de datos De la revista Y que me digas Todo Absolutamente Todo Lo que hay Sobre la familia Ferrero Listo ¿Cuál es Ferrero? Pues los de Rufina De Ferrero Los familiares de ella Mateo es el nombre Del esposo Ah Tú me estás hablando De los dueños De los laboratorios Farmacéuticos Listo Ven Mira Aquí los tengo Mira Aquí está Todo sobre ellos Es una familia Bien conocida Mira Por lo general Siempre uno de ellos Sale en alguna revista Bueno Ahí tienes todos los datos Todo lo que necesites Está ahí ¿Listo? Bueno Yo tengo que hacer una vuelta De Raúl Tengo que dejarte Mucha suerte Gracias mi hermano Que te rinda Te cuidas Te debo una hermancito Suerte A ver ¿Tú? Yo todavía no puedo creer Lo que dijo Rufina Sobre Miguel Juan Y lo que más me angustia Es la reacción De don Mateo Porque con la última crisis Se ve Lo afligido que está Evitó Rompió las cosas Yo en un momento Pensé que podía Darle un ataque cardíaco No Pobre viejo Pero semejante noticia No es para menos Me duele tanto Saber que está sufriendo Camila No Y el sufrimiento Es por todos lados Juan Por una parte Enterárselo de Miguel Y ahora saber Que no volverá A ver a su nieto Eso le produjo Una depresión terrible Y en su estado de salud A mí me angustia Que eso pueda resultar Fatal para él A mí tampoco Me extrañaría Que eso pudiera Llegar a pasar Juan Tú no puedes hacer nada Intenté hacerla razonar Pero fue imposible Pero ¿Sabes qué pensé? Que si tú la llamas Seguramente te va a escuchar Que entienda Que la vida de mi papá En cierta forma Depende de ella, Camila Bueno Lo voy a intentar Por lo menos Cualquier cosa Menos darnos Por vencidos Que Fanny no esté No cambies nada Las cosas Su patrona Me dejó encargada De que esta casa Se mantuviera Tal y como si Ella estuviera presente Y es lo que pretendo hacer ¿Lavo la alfombra Como le dije? Sí, señora Pero el polvo No lo ha limpiado Mira, está todo Que se cae de mugre Al paso que vamos Voy a quedar muy mal Con Fanny Y eso no pienso permitirlo Si seguimos así Voy a tener que despedirla ¿Lavó la ropa del señor? No, señora Pero ¿por qué no? Si se lo dije expresamente Sí, señora Pero esta mañana Cuando llegué Ya el señor Se había llevado Toda su ropa Y sus cosas ¿Qué? ¡Silvia! ¿Quién será? Se supone que la casa Está desocupada Shhh, shhh Ya se irán ¡Silvia! ¡Silvia! ¿Qué hacemos? Voy a tener que abrirle Si insiste tanto Es porque sabe Que estoy en casa No lo haga Nadie debe saber Que estamos aquí ¡Silvia! Greta es mi amiga Voy a tener que abrirle La despacharé de inmediato Doctora Recuerde que tenemos Que estar en el puerto Antes de que hay don Cesca El amigo que nos va a ayudar Fue muy claro No va a zarpar de noche Yo voy ¡Silvia! ¡Silvia! Ya viene ¿Cómo le va, Bonifacio? Bien Estoy buscando a Silvia Sí, ya viene Hola, Greta Silvia ¿Es verdad que renunciaste al hospital? Sí Decidí marcharme por un tiempo ¿Pero es que estás loca o qué? Estás botando tu vida a la basura Tú eres médica Y tu deber es estar al lado de tus pacientes La determinación ya está tomada Es por Daniel, ¿verdad? Es que no te das cuenta Que esto no es más que una aventura ¿No te das cuenta? Estás renunciando a tu vida A lo que tú construiste Por un hombre que no puede darte nada No tienes derecho a opinar en esto Así que lo mejor es que te marches Mira, Silvia Vas a arrepentirte Vas a volver llorando aquí Como cuando llegaste la primera vez ¡Te lo juro! Lo mejor es que nos vayamos ya En la actitud de la que está Greta ¿Puede cometer una imprudencia con la policía? Estoy de acuerdo Daniel le decía a Bonifacio ¿Daniel? 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 ¡Daniel! ¿Daniel? ¡Daniel! No está ¿Para dónde se habrá ido? Pero es que es imposible Que haya desaparecido tan pronto En alguna parte tiene que estar Bueno, pues me avisan cuando sepan algo Aló, habla Arias ¿Algún indicio del sospechoso? Bueno, que nadie salga del aeropuerto Sin ser debidamente identificado, ¿no? Pero a mí qué me importa Que se retrasen los vuelos Usted haga lo que le estoy diciendo Y punto Habla Arias ¿Alguna información? Bueno, pero están vigiladas todas las carreteras ¿O no? Eso Que no salga ningún vehículo de Punta Canela Sin ser requisado, ¿no? Y lo mismo hay que hacer en el puerto Pues porque necesito al sospechoso Hoy mismo, señor Hoy mismo ¿No entiende o qué? No hace falta que siga buscando, inspector Aquí me tiene Vine para entregarme Porque si soy un delincuente Quiero saberlo Yo perdí la memoria Pero entiendo que huyendo Lo único que voy a conseguir Es complicar más las cosas Porque nunca voy a saber Quién soy en realidad Solo le voy a pedir un favor Permanecer en Punta Canela Mientras adelantan la investigación Y se aclaran los hechos Y si realmente estoy implicado En el asunto del contrabando ese Del que me habló Voy a asumir mi responsabilidad Inspector, yo lo único que quiero Es descubrir mi verdadera identidad Por desagradable que sea No has debido darle la absurda idea De irse de salón de belleza En salón de belleza Averiguando por la tal Silvia Rivera Mi amor Lorena tiene todo el derecho De sacarse la duda Sobre si lo que le dijo La vieja Rufina es cierto No Que sea don Mateo O Juan Quienes averigüen Si ella está mintiendo o no Yo no quiero que mi hermana Se haga más daño Del que le han hecho Mi amor Es preferible la verdad Por cruel que sea Una duda es capaz de matarte Hace poco llegué al exterior Y una amiga me recomendó Este salón de belleza ¿Era cliente de acá? Pues si era cliente La debo conocer Se llama Silvia Rivera Silvia, sí ¿La conoces? Sí, sí la conozco Pero hace como un año O tal vez más que No sé nada de ella Yo tampoco Y quisiera ubicarla ¿Tú sabrías cómo? Pues lo último que yo supe Era que se había ido del país Pero pues ni idea Creo que hay nadie Que yo conozco Vuelto a saber de ella Bonifacio ¿Dónde está? ¿Lo encontró? Lo busqué En el puerto Con los promotores de boxeo Por todas partes Y no lo encontré Entonces fui a buscarlo A la cantina ¿Pero dónde puede estar? En la inspección ¿Qué? En la cantina Me dijeron que se entregó En la inspección de policía Usted dice que perdió la memoria Y por ahora se lo voy a aceptar Señor Víquez Voy a permitir que permanezca En Punta Canela Mientras termino la investigación Pero si encuentro Un solo indicio De que usted venía En esa lancha Lo voy a remitir Inmediatamente a la capital Prefiero pasar años En la cárcel Pero al menos Saber quién soy Bueno, pero si no encontramos Su verdadera identidad Igual voy a tener que remitirlo Están buscando a Juan Víquez Y ustedes Juan Víquez Así los documentos sean falsificados Inspector, estoy dispuesto A soportar cualquier cosa Con tal de saber quién soy Y de dónde vengo O no me habría entregado A ver, mi amor Tienes ese cabello Espectacular Vas a quedar divina ¿Tienes alguna fiesta? Una reunión Con unas amigas Y precisamente Quien organizó la reunión Fue la persona Que me recomendó tu salón Ah, sí Ven, ¿y quién es ella? Se llama Silvia Rivera Ella recién acaba de llegar Del extranjero Y quiere reunirse Con sus amigas Silvia Rivera Silvia Rivera ¿No la conoces? No ¿No? Pero si ella me habló Maravillas de este lugar Mira, mi amor O ella se equivocó O te equivocaste tú Porque yo conozco Toda mi clientela Y ese nombre No lo he escuchado Por acá jamás Vente, termine ese peinado Como si te va a hacer tarde Vente, preciosa mujer En esta foto Miguel tendría Cinco años Fue la primera vez Que le vamos, Cometa Estaba tan contento Este fue su cumpleaños Que celebramos En la casa del campo Había por lo menos Ciento cincuenta personas Alquilamos caballos Un trencito Que le daba la vuelta Al terreno Hasta un concesionario De helados teníamos La vida pasa tan rápido, Juan Un día tienes diez años Cierra los ojos Y cuando los abres de nuevo Ya estás mirando a la muerte Cara a cara No hables así Todavía te queda mucho tiempo Por delante No te quedes aquí Con este viejo enfermo Y deprimido Ve, haz lo mismo Que tus hermanos Que deben estar por ahí Abrochando el dinero En el club Vive tu vida No, no, no ¿Y tú? Supuse que Rufina Permanecería a mi lado Apoyándome Dándome valor Pero hoy no ha venido A verme en todo el día Debe Debe estar ocupada Rufina Rufina tiene razones Para vivir En cambio yo No Ya no me importa nada No No me gusta Oírte hablar así Tampoco me gusta Que me compares Con mis hermanos, viejo Tú me importas Y mucho Tanto que estoy dispuesto A hacer lo que sea Para sacarte de esta depresión Dime qué quieres Y yo lo hago Lo único que me daría Aliento de vivir Sería Tener cerca A mi nieto Sí, puedo entenderte ¿Qué te pasa? Que no eres el único Que está sufriendo Con el distanciamiento De Lorena y el bebé Me enamoré de Lorena Me enamoré perdidamente Bien Tanto que Le propuse matrimonio Ay, me siento libre Nadie me espera en casa Puedo disfrutar De la vida Como y cuando quiera Meterme con quien Me dé la gana Sin rendirle cuentas A nadie Además Nadie depende de mí No tengo mayores responsabilidades Y estoy decidida A disfrutar De mi libertad Ay, me parece muy bien Rebeca La vida es para eso Para vivirla ¿Alguien quiere Que le lea las cartas? No Yo no Yo no quiero saber Cuántas arrugas Voy a tener De aquí a unos años Así que paso ¿Y usted? Ay, no, gracias Ay, dale, Rebeca Tú estás comenzando Una vida nueva ¿No quieres saber Qué te depara El intestino? Ay, sí Está bien Aunque sé perfectamente Lo que me depara Y ahora perdí Las esperanzas De que Lorena Algún día me acepte Y lo peor Es que le tomé Mucho cariño al niño Tanto que siento Como si fuera Mi propio hijo Sí, sé que suena Tonto, viejo Por supuesto que no Ahora no me queda Más remedio Que olvidarme de ambos Todas las circunstancias No hay mucho Que se pueda hacer ¿Pero le hablaste? Sí, sí Traté de hacerle Entrar en razón Lorena No quieres saber Nada de los ferreros Viejo Entonces puedes entender Por qué no quiero Renunciar al amor Que siento por mi nieto Así sea el vástaro De quien me traicionó De la manera más infame Sí, puedo entenderlo Y voy a ver Qué puedo hacer por ti Pero por ahora Lo importante es Que salgas de tu depresión ¿Sí? A ver qué hay aquí Un gran amor Un amor que se fue Y aquí veo Un hombre Un hombre que te va A voltear el mundo Un viaje muy largo Fuera del país Y una mujer Que no te quiere Nada ¿Tú tienes hijos? A ver Tú tienes Dos hijos Un niño Y una niña Es un completo Farsante Sé más yo que tú De leer las cartas ¿De verdad? A ver Muéstrame Corto la baraja Con la mano izquierda Y ahí veo claramente Que este es mi marido ¿Ven el basto? Esos son los cuernos Los que me está poniendo Esta es la mujer Con la que me está poniendo Los cuerpos Una mujer de copas Una cualquiera Ay, miren Quién salió Quién apareció Por aquí Este es mi amante Que me dejó ¿Ven los oros? Me engañó En unos negocios Y está claro No podía faltar Esta es la mujer Que deseo Con toda mi alma Ver fuera de la baraja O sea, muerta Una estúpida Cualquiera Aparecida Que hizo que mi vida Dejara de ser Un aburrimiento Para convertirse En un maldito infierno ¿Otro trago? No Perdón Joven Juan ¿Cómo vio a su papá? Ah, estaba muy desmejorado Rosa Ay, sí Me tiene más preocupada Es que no prueba bocado Y así se va a poner peor Sí, a mí también Me preocupa mucho Pero bueno Voy a ver Qué me invento Para levantarle el ánimo Ay, bueno Ojalá Mire, joven Juan Lo llamaron De larga distancia Y aquí apunte El señor Que lo llamó Que por favor Se comunique con ellos Lo más pronto posible Bueno, gracias Rosa Permiso Aló ¿Me contestan de la Capitanía De Puerto Luna? Habla Juan Ferrero Necesito hablar Con el Capitán Ocho Es que me llamó Y me dejó razón Que me comunicara Con él Lo más pronto posible Gracias Me convenció Con sus argumentos Daniel No puedo negar Que me parecieron sinceros Además el hecho De que se haya presentado Aquí ya Dice mucho de usted Como se lo dije Inspector Yo quiero saber La verdad sobre mí Bueno En cuanto a usted Doctora Yo pienso Si le sirve mi opinión ¿No? Pienso que debería Irse de Punta Canela ¿Y por qué? Pues porque las cosas Están complicando mucho Para usted aquí Doctora Por haber ayudado A su novio Su buen nombre Está en juego En el pueblo ¿Sabe qué, inspector? Agradezco su opinión Y su interés Pero a mí los chismes Y la mala fama Me importan muy poco Me quedaré Y acompañaré a Daniel Hasta las últimas consecuencias En este asunto No lo dejaré solo Bueno Por lo visto veo que ya Tomaron sus decisiones ¿No? Entonces les voy a comentar Las mías Y quiero ser muy sincero Los lunes Por lo general Las dos celdas De la inspección Están vacías Y tranquilas Pero los fines de semana Esto se vuelve insoportable Porque se llena de borrachos Y de ladrones Conozco lo que es Estar en sus celdas Precisamente por eso He tomado la siguiente decisión Y espero no equivocarme Voy a permitir Que salga durante el día Para que trabaje en algo Si es que logra conseguir Algún trabajo Pero eso sí Bajo la única condición Daniel A las seis en punto Tiene que presentarse Para que pase la noche aquí ¿Estaría de acuerdo con eso? Pero ¿Cómo no voy a estar de acuerdo? Claro que sí, inspector Muchísimas gracias Semejante espera Y eso que yo tengo cita Sí, yo también Tocará cambiar de salón Óyeme No eres la que te casaste Con Miguel Ferrero Hace como un año Sí, ¿usted me conoce? No, no personalmente Estaba vacaciones Cuando tu matrimonio Pero estoy al tanto de la boda Mi marido es muy amigo De Mateo Ferrero Ya veo Sentí mucho lo que pasó Con Miguel después Gracias Espero no pasar por imprudente Por lo que voy a contarte Pero después de la desgracia Hace un tiempo Yo podría jurar Que vi a Miguel saliendo De un hotel Aquí en la ciudad ¿Hace cuánto fue eso? A ver Yo diría cinco meses Lo vi saliendo Del hotel Santa Fe Royal ¿Qué tal una mascarilla Para tu cabello? Esto te revitalizaría El cuero cabelludo Le daría brillo Y te quedaría divino No, y no Entonces llamemos a Marina Que te haga un peeling facial Luego te maquillo Te dejo como una princesa No Y después Te juro que te vas a ver divina No Ya te dije que no Simplemente peina ¿Vesía Liria? Bueno Entonces te peino Por favor Buenos días señora ¿Qué se le ofrece? Le ofrezco los servicios De la peluquería Corte, cepillado Rayitos Tintura Señora ¿Qué se le ofrece? Yo quisiera que usted Me hiciera Un cambio Mire Yo quiero Que cuando salga de acá Nadie me reconozca Dejar de ser La estúpida Lorena Morante Que ha sido hasta ahora Con mucho gusto Gracias Le tengo algo Avanos Aquí tiene Mi deuda Con usted Está completamente Soldada Gracias señor Ferrero Así siempre será bienvenido No pues la verdad No pienso volverse Y sigo perdiendo Como hasta ahora La verdad No Si sigo así Me iré a otro lugar Es cuestión de suerte Usted sabe perfectamente Que un día Se está de buenas Y otro no tan suerte Qué suerte Ni qué nada Conociéndolo Juraría que tiene Todo arreglado Para que sus clientes Pierdan dinero Además en lo personal Señor Dávalos Tampoco es que Se haya portado tan bien Me falló Con el favor Que le pedí Lo que ocurrió Fue que no era tan simple Como pensé en un comienzo Y yo pensé Que era el hombre indicado Me equivoqué Como están las cosas En el condominio Ya no es necesario Ver novelas tía Solo es abrir La puerta de la casa Y con eso Uno tiene para entretenerse Todo el día Esto como es de imprudente ¿No? Cuando va a aprender A no meterse en la vida De los demás Y respete el dolor De la familia Donatella Cosita con usted Si mi mamá O alguien pregunta por mí Díganles Que me fui de viaje Y que no saben Cuando regrese Puede ser una semana Ah, bueno Joven Don Juan Entonces que le vaya bien Rosa 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 Que raro, ¿no? ¿Raro qué? Pues que en semejante situación El joven Juan Decida viajar Sí, ¿no? Así es como raro Lo sano Te tengo la historia De la vida, hermano Mira, en todos los años Que yo llevo de periodista Jamás había encontrado Una historia tan interesante Podrías hacer una novela Te lo juro No, pues lo único que hacemos Es ahora cuadrar el sueldo ¿Cuánto? ¿Cuánto? Estás loco Mira, eso te vale el doble Es la mejor historia del mundo Y como siempre fotografías por aparte, ¿no? Claro Pues mira, hagamos una cosa Piénsalo, recapacítalo con la almohada Y... Y te llamo mañana Bueno, adiós Tenemos que hablar, mi querido Raúl Amanda me preguntó dónde estabas Hace mucho tiempo que no permaneces en la casa Y ella te extraña mucho Pues deberías explicarle Que ahora yo trabajo mucho Para darle a esta familia lo que necesita Y que no tengo tiempo Para jugar a los caballitos ni al té Pero Camila ¿Tú no entiendes que ahora yo soy El presidente de los laboratorios farmacéuticos Más importantes de este país? ¿Eh? Gerardo Dime la verdad Tú has vuelto a jugar en los casinos Eso es algo que a ti no te interesa No, claro que me importa Eres mi esposo, quiero saber Bueno, ya, está bien Si tanto te interesa, sí, he vuelto a jugar ¿Y? Pues que tú me prometiste que ibas a abandonar el juego Y que te ibas a someter a un tratamiento, Gerardo Ya, Camila, ya Vete a ver la televisión y déjame en paz Déjame en paz Claro, quieres que te deje en paz Pero cuando me necesitaste para que te prestara dinero Ahí sí me hiciste todas las promesas del mundo Y ahora que todo se soluciona Me tratas como un objeto, Gerardo Te lo advierto, Camila Vete para la habitación y no me molestes O no, respondo por mí Te lo advierto Necesito que me pagues el dinero que usaste para cubrir tus deudas ¿Qué? Que necesito que me pagues No, sí, ya, ya, ya No me lo tienes que repetir otra vez Ya te escuché Sí Mañana mismo te pago tu sucio dinero Mañana mismo A ver si de una vez Dejo de escuchar tus quejas insoportables Increíble Te crees el gran rey del imperio, Gerardo Y no te das cuenta de que tu reino está a punto de desbaratarse Estás borracha Estás borracha como tu cuñada Rebeca Estás borracha Ya deja de decir estupideces y lárgate No, no estás escuchando lo que te estoy diciendo, Gerardo Don Mateo ya le dio a Efraín la orden de vender Al primero que le haga una oferta Ojalá no necesites de mi sucio dinero cuando se te acabe el reinado, Gerardo Listo Miguelito se quedó dormido ¿Y Lorena nada que llega? No Y estoy muy preocupada Ni siquiera ha llamado a preguntar por el niño Ya debería haber regresado Ya a esta hora no puedes seguir De salón de belleza en salón de belleza Te dije que era una idea absurda, ¿no? Buenas noches ¿Y ese cambio tan drástico? Eso Necesitaba un cambio drástico No quiero seguir siendo la misma Lorena que Miguel conoció Te ves muy bien Sí Te ves diferente Pero muy linda Sí, me siento extraña Pero me voy a acostumbrar Bueno, ¿y cómo te fue en tu investigación? ¿Lograste averiguar algo? No, solo que Silvia Rivera no va a los sitios a los que yo fui Entonces no existe No Eso no quiere decir eso Simplemente Ella y Miguel Frecuentan un mundo muy diferente La habitual a la familia Lo que sí comprobé es que Rufina no miente Miguel está vivo Voy a ver a mi bebé Pensé que el mensaje había sido claro, Rufina El que haya sacado la ropa de casa de Fanny puede querer decir muchas cosas Por ejemplo, que querías volver a tu apartamento O que... Que simplemente me voy del país ¿Por qué, Raúl? ¿Y por qué esa frialdad para decirme? Entre los dos hay algo más que una simple amistad Yo sé y yo te lo agradezco Pero ha llegado el momento de seguir con mi vida Mira, se me presentó una oportunidad Importante para mi trabajo y... Y bueno Allá tengo que ir Pero podrías ir Hacer el trabajo y volver Yo estaría dispuesta No, Rufina Siempre fui claro contigo Te lo dije Que el día que esta relación se tuviera que acabar Simplemente se acabaría así Sin rencores y sin remordimientos ¿Y entre nosotros dos? ¿Nunca hubo amor? ¿Amor? Mira, no te puedo negar que... Pasé momentos... Agradables contigo Momentos muy felices Pero aquí nadie habló de amor Y yo creo que es el momento de decirnos adiós Yo creí que podía confiar en ti Yo nunca te engañé Jamás hubiéramos podido llegar más lejos Pero te empeñaste en dominar mi vida Sabiendo que para mí la libertad es lo más importante que existe Es tan fuerte para mí la libertad Que es más fuerte que mi propia vida, Rufina Gracias Gracias por todo el cariño que me viste Adiós Vamos, loco Vamos Ay, 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 yeah ¿Qué será que tiene tu pelo? Que cuando te veo se le enreda mi canción La que cuenta de dos luceros Que al llegar el día tienen que decirse adiós Ah, qué tan cruel puede ser el amor ¿Qué será que no consigo olvidarte? De tanto honrarte ya te has vuelto a unirla hoy Cuando te di mi corazón Todo lo que soy Cerraste tras de ti la puerta de este amor Y así se fue Se fue Se fue Duele olvidarte Pero se fue Se fue Duele olvidarte Pero se fue Se fue Duele olvidarte Señora, ¿le pasa algo? Me pasa lo mismo que te va a pasar a ti cuando tengas mi edad. Solo dale tiempo al tiempo y ya lo verás. Gracias. 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 Gracias.